El América del Cali hasta el momento ha confirmado cinco refuerzos para encarar la temporada 2023 en la liga y el torneo local. El más reciente es el atlanticense Andrés Armiento, extremo por la banda izquierda de 24 años y quien tuvo un paso por el fútbol de Portugal con el club Bicela. También jugó en Atlético Bucaramanga Nacional y Alianza Petrolera. Facundo Suárez, el delantero argentino, también se sumó a la institución Escarlata. Tiene 28 años y llega procedente del fútbol boliviano. Con Oriente Petrolero marcó 20 goles, hizo tres asistencias en 43 partidos. Un promedio de gol de 0.46. Carlos Darwin Quintero, el experimentado atacante de 35 años, llegó a Cali con un contrato de un año con opción de extenderlo por más tiempo. Su último equipo fue el Houston Dynamo de la MLS y en toda su carrera ha marcado 201 goles. Cristian Barrios, tiene 24 años, es un jugador que llegó con grandes expectativas. Es extremo y fue una de las figuras en 2022 compatriotas. Entre el 2017 y 2022 con el cuadro boyacense acumuló 19 goles y 9 asistencias. Franco Leys, volante argentino de 29 años. En su palmarés tiene dos títulos y toda su carrera la ha desarrollado en Argentina pasando por Clues, como Colón de Santa Fe, Sarmiento de Junín y Patronato. El conjunto azucarero ha fichado hasta el momento también a cinco futbolistas. El último en confirmarse fue el mediocampista Daniel Mantilla. El santandereano de 26 años llegó a un acuerdo con el club, que además compró el 50% de sus derechos deportivos. El central Kevin Riascos tiene 27 años y jugó en el anterior semestre con Pasto. Internacionalmente militó para el Charlotte Independence de la segunda división de Estados Unidos. El delantero bonaverense Kevin Viveros se suma a la plantilla verde y blanca. Tiene 22 años y en su trayectoria está el América de Cali, Leones y el Carabobo de Venezuela, donde fue el goleador en la temporada 2022 con 21 tantos. Kevin Dabson, arquero uruguayo de 30 años con un pasado exitoso en Peñarol. Alcanzó entre 2017 y 2022 cinco títulos con el club Charrua. Gustavo Ramírez, 32 años delantero paraguayo que llegó en condición de préstamo a un año con cláusula de renovación. Hizo parte del Deportes Tolima con el que ganó dos títulos, la Liga en 2021 y la Superliga en 2022. Hermito Ramírez, 32 años de 2020 y 2022.